En este video les voy a enseñar a tejer esta hermosa flor tejida a crochet. Esta linda flor la pueden aplicar en bolsos, adornos, caminos de mesa, tapete de flores o en algún tejido que ustedes deseen aplicarlo. Para tejer esta linda flor vamos a usar tres colores de lanas gruesas. Una de color blanco, de color melón y color anaranjado. Esta es lana delgadita, sino que la he puesto de dos para que llegue al grosor de estas. Pueden usar también cualquier hilo que ustedes desean, hasta incluso pueden tejer con estos hilos delgados. Y vamos a tejer con un ganchillo número 4.5 milímetros. Vamos a comenzar primero haciendo el nudo de inicio. Así de esta manera. Luego vamos a tejer seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Y las vamos a unir con un punto deslizado, la primera cadena con la última. Así de esta manera. Y vamos a formar este pequeño arito que ven aquí. Dentro de este arito vamos a rellenar 16 puntos altos. Primero vamos a levantar tres cadenas. Y sobre él vamos a tejer puntos altos. Así de esta manera. Los puntos altos los van a contar también con las cadenas. Van a contar uno, las cadenas, dos, tres, cuatro. Vamos a continuar hasta tener 16. Acá tengo 5, 6, 7. Van a tejer así hasta tener 16. Luego que completan los 16 puntos altos van a formar este círculo. Van a empatar en la tercera cadena que habíamos iniciado con un punto deslizado. Y de esta manera cierran el tejido. Tejen una cadena y cortan el hilo. Ahora vamos a colocar el color anaranjado. Meten el ganchillo entre las cadenas y el punto alto. Ahí ponen el ganchillo. Empatan el color anaranjado. Y van a tejer una cadena. Luego bajan estos hilos que sobran. Y van a completar tres cadenas. Aquí tenemos una, dos, tres. Una vez que tejen las tres cadenas. Van a tejer en cada punto alto dos puntos altos. Aquí a las cadenas también las vamos a contar como punto alto. Entonces, en ese mismo lugar vuelven a tejer otro punto alto. Así. Ahora, en el punto alto que sigue, tejen dos puntos altos juntos. Aquí tenemos uno y dos. Así. Dos juntos en un solo punto alto. En el punto que sigue también. Tejen dos puntos altos juntos. Así van a completar toda la vuelta. En cada punto alto van a tejer dos puntos altos. Hasta que lleguen aquí. Una vez que completan toda la vuelta con el color anaranjado. Van a tener en total treinta y dos puntos altos. En todos. Treinta y dos. Es necesario que los cuenten. Para terminar toda esta vuelta van a empatar en la tercera cadena con un punto deslizado. Luego tejen una cadenita ahí. Cortan el hilo. Ahora vamos a colocar el color melón. Igual. Entre el punto alto y las cadenas. Meten el ganchillo. Ponen el hilo. Bajan este hilo. Tejen la primera cadena. Así de esta manera. Ahora vamos a tejer seis cadenas. Aquí ya hemos tejido la primera. Van a tejer dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cadenas. Y vamos a tejer dobles puntos altos. Así con dos lazadas. En cada punto alto que tienen en la base. En el punto que sigue, tejen el doble punto alto. Así. Doble punto alto. Luego, uno, dos cadenas. Nuevamente, doble punto alto en el punto que sigue. Van a tejer el doble punto alto. Dos cadenas. Uno, dos. Otro doble punto alto. Así de esta manera. Van a completar toda la vuelta. Todo. Igual van a tener treinta y dos de estos doble punto alto. Luego que completan toda la vuelta. Les va a quedar así de esta forma. Como ven. Todo hemos tejido con doble punto alto. Separado de dos cadenas. Ahora, para cerrar esta tercera vuelta. Van a empatar en la cadena número cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí, tejen el punto deslizado. Así. Ahora vamos a empezar a rellenar la flor. Van a levantar uno, dos, tres cadenas. Y vamos a tejer en total, contando con las cadenas, siete puntos altos encima de estas cadenas. Aquí, por este lado. Así. Van a levantar esto y solo van a tomar en cuenta estas cadenas. Y sobre ellas vamos a tejer siete puntos altos contando con las cadenas. Aquí tenemos dos contando con la cadena. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos altos. Así de esta manera. Siete. Debajo de las cadenas. Ahora, ponen el tejido así, por este lado. Y van a volver a tejer los siete puntos altos, pero por aquí, por el lado izquierdo. Ahora, debajo de este doble punto alto. Y esto lo van a tejer así, por aquí. Levantan bien esto y lo cogen. Y de frente empiezan a tejer los siete puntos altos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete puntos altos. Como ven, primero hemos rellenado aquí. Luego, aquí. Ahora, una vez que hacen esto, para continuar, en las cadenas van a tejer tres puntos altos. En las dos cadenas que habíamos tejido en la vuelta anterior. Tenemos un punto alto. Uno, dos, y tres. Ahora, vamos a volver a repetir todo. Estos siete puntos altos los vamos a tejer aquí. Luego, estos siete, aquí. Como ven, van a tejer así, en esta forma. Subir, bajar, subir, bajar. Aquí. Ponen el ganchillo por aquí, alzan el doble punto alto. Y sobre él tejen siete puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora, vamos a volver a repetir lo que tejimos aquí. Por el lado izquierdo, por este lado, así a mi izquierda. Por acá abajo. Van a tejer. Siete puntos altos. Igual que estos. Levantan al doble punto alto. Lo levantan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Como ven, ya se va anotando la forma. Ahora, vuelven a repetir los tres puntos altos. Debajo de estas dos cadenas. Uno. Dos. Y tres. Una vez que llegan aquí, tal como hicimos aquí, vuelven a repetir todo. Los siete puntos altos en este doble punto alto. Luego, los otros siete puntos altos en este otro doble punto alto. De aquí van a bajar, luego van a subir por aquí. Tejen los tres puntos altos en estas cadenas. Y así van a continuar toda la vuelta. Hasta llegar aquí. Ahora, cuando llegan al final, aquí también completan los tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Ahora, para terminar, en la tercera cadena, de la cual la habíamos iniciado, tejen el punto deslizado. Así de esta manera. Como ven, quedó completo toda la flor. Luego, para completar todo, tejen uno, dos, tres cadenas y lo van a empatar en la parte de atrás. Así. Con un punto deslizado. Tejen una cadena y cortan el hilo. Así de esta manera. Como ven, ya hemos terminado de tejer toda esta linda flor. Este hilo que nos sobra, lo vamos a esconder. Como ven, ya terminamos de tejer toda esta flor. Si lo tejen en hilo, les va a quedar más pequeñito. Ahora, en el video que continúa, les voy a enseñar a tejer esta linda hoja. Como ven aquí. Para adornar estas flores. Esta no es la única flor que les he enseñado. También en el canal tengo muchas flores que ya les enseñé. Pueden visitar mi canal, Tejidos Milagrosena. Y ahí pueden ver las demás flores. Así es. ¡Gracias!